En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo les diré a quién se parece aquel al que viene a mí. Escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso cimientos sobre roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza sobre la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Nuestra vida, edificada sobre sólido cimiento que es Cristo, hace que desde el corazón del ser humano, que es un hijo e hija de Dios, de la abundancia de su boca, salga el bien que brota de un manantial como del tesoro de bondad que lo habita. Nosotros, a semejanza del corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María en este día sábado, quisiéramos ser hombres y mujeres que producen buenos frutos porque nuestras raíces están a partir de un árbol que es bueno. Que el Señor nos bendiga y que su Madre nos acompañe para que siempre todos nuestros proyectos estén edificados sobre ese sólido fundamento y los frutos de nuestro buen obrar sean los que Dios desea cosechar del corazón de sus hijos e hijas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.